Desde Frontero.info, esta es la información. Agentes municipales lograron detener a dos sujetos luego de que robaron una camioneta en el Cañón Chopo de la Colonia Francisco Villa y se volcaron en un callejón de la Colonia Lomas Tijuana. Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de San Antonio de los Buenos cuando oficiales detectaron una unidad robada que era manejada a exceso de velocidad. Al tratar de detener el vehículo, el conductor ignoró el llamado para detenerse. Así se desencadenó una persecución por varias colonias, hasta que los inculpados volcaron la camioneta Ford Explorer modelo 99 en unas escalinatas creyendo que se trataba de una calle. Los detenidos se identificaron como Eduardo Oseguera González, de 34 años, quien conducía el vehículo, y Edgar Omar Rubalcaba Vázquez, de 30. El vehículo, 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 el